Seguramente te puede parecer bastante complicado escoger el tipo de autofoco más adecuado para tus fotografías. Parece que hubieran muchas opciones. Si es automático, si es compuesto, si es de tipo simple, en realidad pareciera que hubiera demasiadas opciones y que es difícil escoger entre ellas. Bueno, te voy a mostrar cuáles son mis opciones y esto lo vamos a ver a través del menú de configuración personalizada. Yo parto estableciendo cuál es la selección de prioridad de AFC, luego AFI, AFI, solamente eso. Luego establezco cuál es el seguimiento de enfoque y la activación de autofoco. Esto es muy importante porque me permite utilizar el botón de autofocus on, que es para poder trabajar el back focus. Me interesa saber cuáles son los puntos de enfoque y que estos avancen. La cantidad, mientras más, mejor. Y no necesito tener una luz de ayuda integrada porque esto no me sirve para la mayoría de las fotografías. Vamos a ver. Gracias. Gracias.